Buenas semanas para Roberto García Moritán, porque acaba de ingresar una denuncia contra él. ¡Ay Dios! ¿Otra más? Ahora sí, en la denuncia judicial. Es el último momento. Juzgado criminal y correccional federal número uno. Pero vamos a los considerandos de esta denuncia, que ahí es donde podría salpicar o tocar a Pampita. Claro. Porque el doctor Míguez, que es el denunciante, pide que se libre oficio... Sí. A la UIF, Unidad de Investigación Financiera. Sí. A la FIP, a HIP, a ARBA, a la Inspección General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central de la República Argentina. Sí. Para que chequeen movimientos económicos, bancarios, entre Moritán... Sí. ¿Puedo leer los otros nombres? Perdón, una serie de personas. Perdón, perdón. Una serie de personas. Perdón, perdón. ¿Quién es el que presenta la denuncia? El señor Míguez. Fernando Míguez. Señor. Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Uy, ese señor siempre se la agarra con todo el mundo. Sí, igual, a ver, lo que hace es meterse en las webs... Estábamos hablando de oportunismo. Acá está. No, pero eso es copy, hace copy-paste del trabajo periodístico y lo presenta como denuncia a la justicia para que investigue. No es ni man, no tiene ninguna prueba, no produce prueba, nada. Chicos, es copy-paste. Pero es una denuncia. Pero es una denuncia. Pero es una denuncia. Porque sobre esa casa, la izquierda en la legislatura pide que se investigue como Pampita y Moritán, que no son personas desconocidas, son una sociedad conyugal, por lo tanto son copartícipes, por lo tanto son socios, por lo tanto van de la mano también en lo económico. ¿Qué van a investigar? Podieron alquilar esa casa por una cifra que dicen que es nimia, que es irrisoria. Es una casa de un palo verde o más de un palo verde que pagaron centavos para estar allí. Qué raro, ¿no? Es extraño. Y siguen pagando centavos. Esperen un poquitito, esperen. ¿Estás hablando? ¿Qué pasa? Llegaron unos audios a producción. Bueno. ¿De quién a quién? Pero es de una testigo, pero no de la casa. No es una vecina de la casa. Es alguien que estaba en el hotel. ¿Era el Faena? Sí, Faena. Ahí es donde... Sí, él entrenaba a la mañana temprano. Él está en la porteña, que era el Faena. Tampoco es en el gimnasio. ¿Qué pasa, Natalia? Espera, 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 que te está queriendo... Ah, el hotel anterior. No, pero para... Ah, claro, el de Recoleta. Ah, bien, el de Recoleta. En Casa Lucía. Sí. No vamos a dar mucho detalle, porque tampoco queremos que para la fuente. Una mujer. Que cuenta lo siguiente. Que los sábados... Los sábados... Había como unos sábados hot. Sábados locos. ¡Tiego! Es información que llegó a la producción. No lo digo. Espera, espera, para, para. Vení, Natalia. Vení, vení. ¿Quién está abajo? ¿Podés llegar con el micrófono? Eran los sábados calientes. Sí. Para decirlo, ¿por qué no? Él puede decir esta información. No, bueno, no sé si caliente. Para, 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 ¿por qué no los chequeás con legales? Sí. A ver. No hay una cautelar acá. Igual te digo una mancha más al tigre. No, sí, lo puedo hacer pantera. Es una testigo que dice, cuando Pampita no estaba, no sé si porque estaba de viaje o se ha ido a la casa del country, Moritán estaba con otra mujer en la habit... No, 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 no. Y claro, está con alguien y decían, ah, es Pampita. No, no era. Era otra mujer. Algunos decían que era la secretaria y otros decían que era otra cosa. ¿Qué? ¿La señora D? Un momento, un momento, espérenme. ¿Puedo escuchar el audio? Sí. Sorpresa, sorpresa. ¿Cómo le daba la vida para tener tantas mujeres? No puedo creer. ¿El ministerio lo tocaba o no? Bueno, en las redes sociales está muy activo. Parece que es activo en todo. Sí, claro. Pero gobernar nunca. Bueno, era sábado. En principio era el sábado. Chicos, la gente respira también. El funcionario tampoco. Se ha notado. Tiene un par de cositas para aclarar. Mucho detalle en el audio. Habla de que no... Lo vio dos veces. ¿Esta mujer es conocida para el medio o no? No, no, no. Algunos decían que era la secretaria pero otros decían, che. La secretaria hasta ahora... ¿Qué pasa, Cari? Contanos. No, está contando todo lo que vio. Claro, lo vio a los dos. ¿Y escuchó también? ¿Se escuchaban cosas? En la habitación, ¿no? En la habitación. En la habitación. Lo vio en la play. Claro, que había una mujer que no era... Su mujer. Claro. Sí, sí, sí. No era Pampita. No, no era Pampita. No era Pampita. No era Pampita. Claro, está clarísimo. Va en sintonía con lo que decía el señor D ayer. Fiebre, ¿cómo es? Fiebre de sábado. Por la noche. Fíjate que ayer el señor D, que habló tanto de Pampita y de Roberto, tuvo la delicadeza de decir que era mentiroso, que era vago. Yo no lo digo, lo dijo el señor D. Que salía a correr con ropa deportiva y se metía. Andy, el señor D, igual tomémoslo con Pinsa. El señor D dijo que iba a venir acá. ¿Iba a venir? Es un perfecto chantón. Se perdió. Se perdió. Se venía. Bueno, está. Luis está diciendo los apellidos que usa. Pero entonces, ¿cómo no se lo dijimos ayer mismo? Ahora, estaría bueno chequear en este hotel. A noche averiguaron. Estaría bueno chequear en este hotel el ingreso, si es que certificaron el ingreso de esta persona el sábado. No todos los ingresos es... No, seguro. Pero porque hay una persona que publicaron, es información pública, desafectaron de la cartera de Moritán. Exactamente. En los últimos días, que es una persona sobre la cual, este... A ver, se depositaba, se sindicaban algunas sospechas de Pampita. Habría que chequear el nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes de vuelta? Claro, hay una persona que dependía de la cartera de Moritán, que fue despedida, está. La desafectación es una información pública. Del ministerio. El nombre no lo voy a decir públicamente, claro. Del ministerio. Habría que comprobar si... Los rumores hablan de una periodista política. La política de una peluquera y de una persona... En años distintos. ...que trabaja o trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Económico. Y de una primera dama, en su momento, de San Isidro. Sí, pero ayer hablé con ella. Es compañera de radio conmigo. Ah, ah, ah. Y respondió al aire y me contó una historia que es tenebrosa. ¿Qué te digo? No, contalo. Si lo dijo al aire, contalo, Luis. ¿Sobre quién? Si lo dijo al aire en la radio. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Quién lo conoció, no? Estoy hablando de Daniela Bruno. ¿Nombre y apellido? Yo hablo con nombre y apellido. Ayer se dijo. Es compañera mía en Radio del Plata. Ayer indignada. Entró diciendo que este muchacho es un psiquiátrico. El que habló. Es el hijo de la mucama que estuvo durante décadas en la casa familiar de ella. Termina, termina. Bueno, hablo, no grito, no grito. Pero él la negó cuando yo le pregunté si era Daniela. Por eso yo le pregunté ayer si tenía algún encono contra la Pampita y Moritán. Porque era demasiado. Además, si quieren llámela, ¿eh? Llámela. ¿Llámela, Bruno? Le doy el teléfono, llámela. ¿Sí llámela? ¿Sí llámela? ¡El cupido! Sí, pero lo escuchó. Ya, le contaron, le contaron a Daniela y ella se enojó. Evidentemente alguien se lo dijo. Además, me dijo el apellido que usa este pibe, Diego, es Bullrich. Se lo aprendió Bullrich. Y la familia de ella lo echó porque el pibe quería venir en horarios donde estaban sus hijos solos cuando no había mayores de edad. Un pibe que se llevaba y traía. Y que también tuvo quilombo en la casa de Nancy Paso. Si quieres, le sigo diciendo historia. Bueno, repasemos una cosita, repasemos el tema. Porque ayer, de verdad, una persona se ofreció a hablar con nosotros para contarnos mucha información acerca de lo que pasaba en el barrio, porque era vecino de Pampita. Y la verdad es que se lo escuchaba, ¿no, Corita? Se lo escuchaba como con cierto resentimiento hacia la familia, hacia la pareja. Porque lo rajaron. A ver, cada uno quizás se llevó una impresión distinta. Yo no lo notaba como que tenía más ganas de... No sé si está bueno que diga. Decilo. No, prefiero... A ver, con todo... De perjudicar a la Carolina y a su marido. Porque hay gente que le gusta la camarita y le gusta... Que quería figurar, vos querés decir que quería figurar. Y que tenía como vecina a Carolina y encontró una conjunción buena como para salir y salir a contar cosas que quizás él lo pensó o lo vivió en su mente, pero quizás es un pensamiento de él. Una fantasía, de alguna manera. Bien, cuando él empezó a abrir y abrir y abrir ventanas y contando cosas, dijimos, bueno, ya llegamos a un punto en donde lo que corresponde es que des tu nombre y que avales con tu identidad todo lo que estás diciendo. Y entonces se comprometió a venir en el día de hoy. Te estoy contando a vos que estás del otro lado que por ahí no viste el programa ayer. Entonces hablamos de esa persona, del señor D, que tiene un nombre que se llama Daniel, ¿no? No, es... Diego, Diego. Diego, ahora Ventura averiguó que este hombre es un chantún, entonces. No, un rechantún. Y Ventura, ¿eh? El brasileño, el DNI 93 millones 324 906. Pongo la cara todos los días, firmo lo que escribo. Acá estoy. Y pongo la cara. Yo le creía. Ahora, cuando parecía convincente. Bueno, entonces también decílo. No, no está mal. No, no está mal que le crean. La historia que contó parecía creído. Bueno, ese es el peligro, Rojo. Parecía creído. Ese es el peligro, Rojo. Parecía creído. Que un plano abra el grifo y empiece a decir cosas y realmente... Pero dijo que tenía fotos, que tenía videos, que... Que la traiga. ¿Dónde está? No iba a venir hoy. No iba a venir hoy. Más allá del relato que fue Armando, que además en algún punto nos hipnotizó a todos con el relato porque tenía rasgos de verosimilitud, habló de tres hechos puntuales. Primero que Pampita había copado la plaza pública del barrio privado para una sesión de fotos sin autorización. Luego un enfrentamiento con otra familia porque si les había escapado un perro no se es el mismo. Y por último que no le dejaba comida para las empleadas domésticas que tenían la casa. El resto luego fue como abriendo ventanas sin terminar de cerrar. Me contestó Diego, ¿eh? Sí, pero que le avise a la mamá. Porque la mamá eternamente agradecida con la casa de Daniela Bruno, ¿eh? Porque siempre fue una maravillosa, le crió y acompañó a todos sus hijos. El gran tema era este pibe, Dieguito Bullrich. Un detalle... Tengo información de un pasata. Perdón, quiero hacer una aclaración. Con todo lo que dijo ayer de la pareja, no le estropeó la carrera a Pampita. Lo sacó de juego a Moritán porque nadie puede votar a un político después de... Bueno, tengo información que viene de Uspallata. Gente que trabaja, Uspallata, la sede del gobierno de la ciudad. Sí, último momento. Bueno. ¿Cuántos minutos hacía que no teníamos un último momento? Llega un último momento en este viernes. Información de adentro. Incluso me llega un video. De imágenes de Moritán en su lugar de trabajo. Sí. Y la información que sale desde adentro es que tiene los días contados. Sí, exacto. Pero de buena fuente. De alguien que está ahora, ¿no? Ahí adentro. Sí. ¡Se quiera poco, botón! Ahora él le va a... Para que vean que es veraz la información, ¿no? Ayer a las 18 aproximadamente había un evento en el Fall de Uspallata. Estaba Jorge Macri dando notas. Y Moritán bajó y se fue por el subsuelo. Yo creo, me dice esta persona, creo que le dijeron que ni aparezca. Es que ya lo invitaron a retirarse. Ya lo invitaron a retirar oportunidades a que se retire y al parecer no les llegó todavía. No profesó la información. Bueno, pero hoy subí un video desde Uspallata que creo que fue un símbolo de puertas adentro. Diciendo, estoy acá trabajando cuando habitualmente, y no estoy criticando a ningún funcionario. La actividad más intensa en esa dependencia es de lunes a jueves. Totalmente. Por eso se veía una oficina bastante vacía. Están esperando que renuncie. Están esperando. No quieren echarlo. Y me contaban que hoy, por ejemplo, Jorge Macri tenía una presentación, algo favorable que había hecho el gobierno de la ciudad con respecto a colegios secundarios y que no hizo conferencia de prensa o no dio notas porque sabía que se le venía la pregunta que no quiere contestar porque no se quiere meter e involucrar con el tema Pampita Moritán. Perdón, ¿y de qué lo acusan puntualmente a Moritán? Porque yo escuché algo acerca de que había hecho 375 nombramientos. Ese es el pedido de informe. La pregunta es, ¿un ministro puede por sí solo contratar a 375 personas? ¿O es una decisión que pasa por otros...? A favor de Moritán. La estructura del Ministerio de Desarrollo Económico era más grande. Y hay que decir que en gestiones anteriores, sin señalar, porque no es el espíritu de este programa, claramente había contrataciones mucho mayores. Lo que hace que la izquierda le pida un pedido de informe. En cuanto a cantidad mayores. El doble. O si querés, el triple. Si querés, te puedo decir de barbaridades que han pasado ahí adentro. Lo que dicen es que Moritán lo que hace es absorber una parte del plantel larretista, pero que también sumó ex empleados de restaurantes de él, que negoció su incorporación a la ciudad, dicen esto, a cambio de que no hagan juicio. Hasta acá. Ahí estaríamos en luz. Pero bueno, espera. Enseguida seguimos, ¿eh? Pampita se va de viaje, ¿no? ¿Alguien tiene esa información? Bien, ahí vamos con eso. ¿Sabías que para cuidar tus articulaciones es clave elegir un colágeno con mayor vía de disponibilidad? Elegí Curflex, que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno. Curflex, mayor absorción, mayor bienestar articular. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duopolvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Hoy pensaba igual, uno dice, ¿no? Pampita, moritán, pampita, moritán. Estás en el 7.